...varias hogueras iluminaron la noche de San Juan en el Bierzo... ...bajo la atenta mirada de la luna llena... ...los más supersticiosos y fiesteros... ...realizaron rituales para aprovechar... ...las energías mágicas de la noche más corta del año... ...muchos se preguntan de dónde viene la magia de esta noche tan especial... ...en la que todos rinden tributo al fuego... ...y se cultiva el culto al cuerpo... ...en el buen sentido de la expresión... ...una noche en la que no puede faltar nada... ...la noche del fuego en San Juan de la Mata... ...es un encuentro de miles de amigos en torno al amor... ...milagros y curaciones... ...un momento en el que todos los ritos son pocos para conseguir... ...aquello que deseamos frente a la hoguera más grande de Europa... ...que permita a los visitantes... ...eliminar todos los males del invierno... ...y así dar paso al calor mediante el solsticio de verano... ...en San Juan de la Mata. ¿Cuál es la próxima mágica de la noche de San Juan? Bueno, lo mágico forma parte de la esencia humana... ...lo mágico... ...lo aceptemos mejor o lo aceptemos peor... ...está presente en nuestra vida continuamente. Ahí está. Con quemada esta noche, ¿no? ...como cada año aquí en San Juan de la Mata. Bueno, la quemada se puede hacer en cualquier momento del año... ...en cualquier lugar... ...pero hay días del año donde es más significativa... ...más apropiada... ...y se presta mucho más a ello... ...esta es esa noche. ¿Y qué se dicen los conjuros a ver esta noche? Bueno, los conjuros se invocan las fuerzas del inframundo... ...se invocan pues todo lo descontrolado del ser humano... ...y de alguna manera aquello que se nos escapa a nuestro control. Este pueblo del municipio de Arganza abre las puertas a todos los bercianos... ...en una noche que cada año crea más fieles a la celebración... ...además la clase política ya propone reconocer... ...este encuentro a otros niveles. Creo que San Juan de la Mata es uno de nuestros lugares del Bierzo... ...de los lugares emblemáticos que ha ido ganando poco a poco... ...con mucho tesón y con mucha perseverancia... ...un lugar en la noche de San Juan... ...un lugar en la noche más corta del año... ...en el cual han sido capaces de conseguir tener la hoguera más grande de Europa. Creo que esto es un acto que está encajando ya en la tradición de la noche de San Juan... ...de tal manera que yo desde luego me gustaría transmitir desde aquí... ...que deberíamos intentar hacer todo el esfuerzo para declararla... ...esto de excepcional interés turístico. En primer lugar, no sé si provincial o puesto autonómico o nacional... ...pero alcalde Pedanio creo que deberíamos hacer el esfuerzo de intentar pelear... ...la declaración de especial interés turístico para esta noche. Creo que tiene todo el interés. La hoguera de San Juan 2013 tuvo un pregonero que ensalzó la unión de los pueblos... ...como fruto del éxito de esta fiesta. San Juan tiene que estar a tope para que sea el pueblo emblemático de nuestro Bierzo Bajo. Tiene que ser así y Juan, tú eres un crack. A mí mejor reconocerlo, pero eres un crack. Pues el que se merece el aplauso también es Juan. Un saldo para él. Y es sorprendente la cantidad de gente que está ahí, hay más de 4.000 personas. Y lo más importante es la unión del pueblo. Eso para mí es primordial, o sea, ver cómo todo el pueblo participa y colabora en el tema. Esa es la forma de ir creciendo poco a poco, la unión de todos. Y me sorprendió también que una señora viuda de Alonso, que todo este terreno no se lo dio, pero casi. Quiero decir que se lo deja para que disfruten todos. Eso, 10 puntos, significa que hay esa unión. Y la verdad, San Juan en estos últimos años está, pues tú fíjate, aparte del hecho de las hogueras, aparte del hecho de la fiesta, culturalmente está subiendo a un nivel extraordinario. Un gran ambiente que combina la música, la danza, la tradición y la gastronomía, que también forma parte de la noche mágica de San Juan de la Mata. A comer, como todo el mundo. ¿Y qué más? Y a beber, y bailar, y lo que haga falta. Y a ver la hoguera. Hoy es la noche mágica de San Juan. Exactamente. ¿Qué significa para ti esa noche hoy? Una noche como las demás, pero buena. Es la fiesta de mi pueblo, del San Juan. ¿Cómo la vendemos al exterior esta fiesta? ¿Cómo la vendemos? ¿Como la mejor del mundo? Como la hoguera, ¿no? La hoguera mejor del mundo, la fiesta mejor del mundo y las personas mejores del mundo. Pues una que se inventa el presidente, el pedanio por aquí, que por cierto tiene mucho gusto y bueno, y mucho humor y ganas de trabajar. ¿En qué consiste? Porque hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo, hay convivencia, colaboras porque tiene mucho empuje y muchas ganas, porque ya no es un día, o sea no es un año, son varios años. Y ahora vete a dar la lata por ahí. Y ahora viene usted acompañado de los suyos. Sí, bueno, andan por ahí, escapados todas. ¿No ha pedido los deseos ya en la hoguera? ¿Perdón? ¿Los deseos? ¿Los ha pedido esos deseos en la hoguera? Los pediré en su momento, sí. ¿Cuando acabe, no? Cuando acabe, sí. Buen provecho. Gracias. San Juan de la Mata suena lejos de nuestras fronteras bercianas. En Estados Unidos, la noche mágica ya suena con fuerza. Vengo de Nueva York, nosotros vivimos en Nueva York y estoy con, visitando a la familia, que es, soy sobrino de Ceci, entonces había sentido de esta hoguera que era la más grande de Europa, entonces impresionado de poder estar aquí. ¿Se siente esto allí en Estados Unidos? Sí, sí, sí. Sí, lo había sentido, que era la hoguera más grande de Europa el año pasado y entonces había decidido, ya que estábamos aquí visitando familia, de venir a verla. ¡Que viva Colombia! ¿Venís aquí a la noche mágica, no? ¿Qué esperáis a la noche aquí? Pues una fogata grande, nos han dicho que es la más grande de la zona y por eso hemos venido hoy aquí. De la zona no de Europa. ¿Venís a comprobarla? La más grande de Europa. La más grande de Europa. Hay que ver más televisión. ¿Tenidos deseos ya preparados? Ya, ya los pedimos. Trabajo, trabajo, que no hay. Unas horas marcadas por el misterio, Los Conjuros, llegó el momento del Fuego, reencarnado en baile con las danzas orientales de Anet El Cama. ¿Tendremos suficientemente preparado la quemada o suficiente previsión para tantos amigos? Yo creo que sí. El año pasado había venido a mucha gente y se quemaron unos 50 litros y este año hay más de 50 litros. ¿Más de 50 litros? No nos quedáramos cortos, ¿no? No creo que no. Yo vi cosas el año pasado un poco raras. Como venís, señoras mayores, con la servilleta y retorcerla para echarla en el vaso. ¿De qué la preparamos la quemada? Cuéntanos cuál es vuestra fórmula. Es como cualquier otra fórmula para elaborar quemada, ¿no? Pues echarle azúcar, más o menos aquí hay 4 litros de aguardiente y le eché un kilo más o menos de azúcar, le eché dos plátanos, una manzana y una naranja. La hoguera, la más grande de Europa, dicen aquí en San Juan de la Mata, así lo verificamos un año más, que es la más grande y los vecinos la hacen grande. Todo el vierzo se vuelca con esta noche mágica, la noche de fuego en San Juan de la Mata. Ya son 300.000 kilos que van a arrear en un segundo la noche más corta del año, a puntito. Una hora antes del encendido, los visitantes caminan alrededor de la hoguera cumpliendo con un ritual, dar siete vueltas pensando los deseos antes de lanzarlos al fuego. De los malos deseos escritos y de los buenos que se piensan cuando vamos dando la vuelta. Veo que vienes prevista de papel. Sí, bastante. Ya los deseos, pues estamos en eso con el favor de Dios, que todo lo malo se vaya y que todo lo bueno venga. Es nuestro deseo, ¿no? Para todos, claro, no solamente para España, sino para el mundo entero, que es lo más importante. Para que dé la suerte, dicen. ¿Y vimos en eso, no? Doy vueltas para que se caliente el suelo, yo qué sé. Luego va a calentar tranquilamente. Bueno, eso. La fiesta de San Juan, o la no es San Juan, es especial aquí en San Juan de la Mata, ¿no? Para tener suerte. No sé, si será para tener mozas o para qué será. Dicen que tiene el récord Guinness, que es la más grande de Europa. Yo es la primera vez que vengo, yo sé gallego, es la primera vez que vengo aquí. Ah, ¿podrías como estas se ven por allí? Se ven, pero más pequeñas, sí. Sobre todo allí en Río Azor, en la playa, que hablan muchas veces allí. Pero de ese tamaño, es la primera vez que la veo tan grande. Sorprende, ¿no? Sí, sí. ¿Apagada? Apagada. Ahora cuando prenda fuego me mete miedo esto, seguro, ¿eh? Bueno, pues esto es de los ancestros, de la brujería, de lo de las abuelas, de toda la vida. Sí, esto da muy buena suerte esta noche. Lo verificamos, ¿no? Esto es para suprimir todos los pecados, todas las cosas malas de tu vida, porque el fuego purifica el alma. Eso es verdad, ¿no? Que purifica y demás. Se purifica, esto es para que nos dé suerte para el próximo año. ¿Son de siempre aquí en San Juan de la Mata? Pues sí, de siempre. De toda la vida, en todas las fiestas estamos nosotras. En todas las fiestas y en todos los eventos. Pasada la medianoche, la hoguera enciende su llama. Primero la pequeña, luego la madre de todas las hogueras. Poco a poco, la llama empieza a arder y el fuego se eleva en altura y sube la temperatura de la noche mágica. Es espectacular. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que a estas horas ya, como hace tanto frío, nos acercamos cada vez más, pero me parece una fiesta preciosa. Me da una impresión muy bonita, preciosa. Es que el ver la lumbre de la forma que está es una maravilla. Esto es una preciosidad. Yo salí de este pueblo en 1963 y no he vuelto hasta hoy. Es un cambio tremendo, es precioso. No tengo palabras para escribirlo. Aquí esta noche nos hemos juntado 4.000 personas en torno a esa cifra. Fácilmente, fácilmente. Bueno, ya ven cómo está, la noche está que arde. Bueno, Juan, digo yo que la noche mágica en Balboa, no. Noche mágica en San Juan de la Mata. En San Juan de la Mata, eso que no se confunda nadie. San Juan de la Mata. Bueno, por lo digo, hay hogueras en Valboa, en muchos puntos de la comarca de Bercio, pero que reúnan a 4.000 personas o más aquí no hay ningún punto hasta ahora. Hombre, está comprobado y se está viendo que yo creo que todas juntas no tienen nada que hacer al lado de esta hoguera de San Juan de la Mata. 300.000 kilos de leña. Más o menos seguimos en la línea cada año, ¿no? Sí, seguimos en la misma línea. Debemos conservar lo que estamos haciendo y cada año más, si es posible. Oye, Juan, tú como pedaño, ¿cómo ves a tantas personas que vienen, lo has dicho tú, de América, de Canadá, de Colombia, de todos los países y de toda España, que se reúnen en este campo cedido por una vecina del pueblo, ¿no?, afincada en Estados Unidos. ¿Cómo lo veis con tanta gente aquí reunida en una noche como esta? Pues mira, cada día me siento más contento, más alegre, mucho más satisfecho, porque cada vez, desde puntos muy lejos, desde miles de kilómetros, cada vez más se están acercando a San Juan de la Mata. Gente que se ha ido hace 50 años aproximadamente y ahora están regresando nuevamente a ver por el tema de la hoguera. Me siento muy satisfecho. Gente que viene de Estados Unidos, de Canadá y es importantísimo, por tanto, creo que cada vez esta fiesta emblemática debemos considerar que hoy por hoy me atrevo a decir que es lo más fuerte del Bierzo y posiblemente de todo Castilla y León. Digo yo que a este paso el campo se va a quedar pequeño. ¿Buscaremos otro campo cerca? Se nos va a quedar pequeño, sí, ya se nos está quedando pequeño, pero a mis espaldas tenemos un campo que se podía hacer un helipuerto y los propietarios los tenemos aquí con nosotros. Precisamente llegan de Estados Unidos y nos han dado carta blanca para en el próximo año poder hacer lo que quiéramos en el otro campo, aparcar coches, realizar la hoguera, hacerlo todo mucho mejor. Un escenario mágico, una noche mágica, dar vueltas a la hoguera es una tradición, el encendido, que alcanza una altura este año normalmente como en años anteriores, ¿no? O posiblemente más, porque la leña está muy seca, si os habéis dado cuenta ha quemado muy bien, porque era casi toda la leña seca y por tanto la llama, yo creo, calculo que alcanzó unos 35 o 40 metros de altura. Pues así vivimos en el alcalde para años todos los vecinos del Bierzo de España y del mundo entero en el solsticio de verano, en la noche mágica de San Juan de la Marta. La luna llena, el fuego y el público, claves del éxito de una fiesta que va camino de ser reconocida con este gran evento anual, lejos de San Juan de la Mata. La luna llena, el fuego y el público, claves del éxito de una fiesta que va camino de ser reconocida ya que no justifica, ya que no busca excusas, alguien que dialoga para encontrar la solución, en cambio tú a nadie le cuentas la verdad. ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada entre la gente, en cambio yo lo amí? ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada entre la gente, en cambio yo lo amí?